Hoy en 7Drums vamos a empezar con algo totalmente nuevo, vamos a empezar con rutinas para ganar velocidad en tus manos pero no solamente eso es lo importante, sino lo importante es que los vamos a hacer juntos así que quédate con nosotros y adentro con la intro Como os decía al principio estos ejercicios os van a encantar, a mi me encantan y os voy a decir el por qué, porque lo podemos hacer juntos si lo vais a hacer conmigo, hay muchísimos mensajes en los que dicen me gustaría estudiar contigo, me gustaría tal, bien, esta es tu oportunidad seguramente estarás buscando muchísimos, muchísimos vídeos, muchísimos ejercicios, lo que sea y estás estancado porque no sabes cómo ganar velocidad y aquí hay dos realidades, la primera es que tienes que practicar, evidentemente tienes que hacer que esto sea tu rutina, pero aparte también encontrar los ejercicios específicos Hoy yo te voy a presentar esto que está aquí, en lo cual nosotros vamos a hacer 4 series 4 series de 4 ejercicios, 4 ejercicios muy fáciles, a un tempo más o menos despacio estamos a 60, bien, y quiero que los hagas conmigo vamos a hacer lo siguiente, haremos simples durante un minuto descansamos 10 segundos dobles durante un minuto descansamos 10 segundos paradiddle durante un minuto y descansamos 10 segundos y el paradiddle dile y también un minuto descansamos 10 segundos una vez que nosotros hemos terminado subimos lo que es la velocidad esto lo vamos a hacer 4 veces, es decir, vamos a hacer las 4 series las vamos a hacer así, una, otra, otra y otra os puedo asegurar que estos ejercicios os van a ayudar así que ya sabes, aparte de todo esto, decirte también que te suscribas que no se tarda absolutamente nada, hay un montón de gente que no está suscrito en 7 Drums y ya que estás suscribiéndote, le das a la campanita así te avisará de cuando sacamos vídeos porque vamos a hacer una serie de vídeos para que te ayuden a que vayas poco a poco progresando en tus simples, en tu pedal, en tu coordinación, en todo para que lo tengas claro y para que puedas estudiar conmigo así que, sin más, vamos con el tema deciros que yo voy a poner el metrónomo y también voy a poner lo que es el cronómetro ¿vale? esto tiene un minuto así que vamos con ello, vamos a empezar con los simples vamos a empezarlos a 60 y sería 1, 2, 3, 4 vamos a hacer semicorcheas eso es importante nuestro cronómetro está ahí, es un minutito nada más y seguramente vosotros digáis oye Seven, pero ¿por qué no lo hacemos más rápido? no, no te preocupes ya vamos a llegar ya vamos a llegar donde lo hagamos a toda velocidad y sobre todo aquí lo importante es que tú vayas haciendo repeticiones cuantas más repeticiones mejor ¿sabes? venga, 30 segunditos estos ejercicios son, de verdad, son muy básicos pero son efectivos son efectivos venga, va 20 segundos venga, vamos hacemos semicorcheas semicorcheas vamos, a los 10 segunditos venga, va vale y vale, perfecto vale, descansamos 10 segunditos y os explico el siguiente son dobles también los vamos a hacer a semicorcheas ok 10 segunditos que estamos aquí tranquilos para volver otra vez a empezar ya os digo que no hace falta que nosotros hagamos esto a mucha velocidad vamos a ir subiendo poco a poco vamos para allá vamos con ese minutito 1 2 con los dobles 3 4 venga, vamos eso es, eso es, eso es vamos, venga, venga con los dobles conmigo o sea, es que no sabéis las ganas que yo tenía de hacer esto para que así jo, pues al final parece como que estudiamos juntos eh parece yo estoy ahí en vuestra casa jaja venga, va, 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 va venga eso es podemos ir marcando también con nuestro pie izquierdo con nuestro pie derecho como queráis vale eh lo importante es que lo hagáis conmigo ok poquito a poco vamos a ir subiendo esa velocidad y pues oye que estos vídeos os ayudan pues vamos a hacer muchísimos más vamos 3 segundos perfecto vale ahora lo que vamos a hacer es el siguiente y sería el paradigme eh vamos a hacer derecha, izquierda, derecha, derecha izquierda, derecha, izquierda ok vamos a hacer el cambio de mano vale así que lo que vamos a hacer chicos es disfrutar pero sobre todo vamos a disfrutar haciendo lo que nos gusta eh haciendo pad a mí me encanta así que 2 3 vamos para allá el paradigme eh aquí lo puedes hacer acentuando la primera o lo puedes hacer que sean todos iguales personalmente a mí me gusta eh que estén todos iguales aprovecha la velocidad a la que estamos yendo para que tus manos trabajen eh ahí ta 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 ti ta 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 corrígete si tienes algún fallo en postura o lo que sea vale pero es importante que nosotros nos miremos las manos venga 20 segundos eh seguro que tienes un pad en casa si no te lo puedes fabricar que no vamos eso nada eh o simplemente una almohada venga va vamos 5 4 3 2 1 perfecto y ahora vamos con el siguiente el siguiente de esta serie es el paradile dile es un seisillo nosotros haríamos derecha izquierda derecha derecha izquierda izquierda eh sería esto de aquí ok así que vamos a ponerlo en tempo y sería 1 empezamos 1 2 3 4 eso es venga va vamos 30 vamos venga vamos vamos chicos venga 5 perfecto vale ahora vamos a descansar nada 10 segundillos vamos a empezar con la siguiente y lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir a 70 vamos a subirlo 10 puntitos ¿por qué? porque así no solamente nosotros nos damos la posibilidad de ver un poquitito hasta dónde si tú por ejemplo estás en casa y dices José es que ya a mí ya 70 ya se me queda ya un poco no pasa nada lo puedes subir 2 puntitos o lo puedes subir 5 puntos lo puedes subir como tú quieras vale yo directamente lo voy a subir 10 porque hoy lo que vamos a hacer va a ser en 60 70 80 y 90 ok así que así lo vamos a dejar en el día de hoy pero tú puedes hacerlo un poquito más bajo simplemente lo único es eso que te va a ayudar el hecho de que cada minuto vayas haciendo esa ronda de los ejercicios que te voy marcando con estas series así que vamos a empezar directamente empezamos en 70 y vamos a empezar con ese minutito empezamos con los simples sería 1 2 3 4 venga va eso es ahí mirando la técnica que tus dos baquetas suban en el mismo al mismo sitio ver como todo va trabajando y siempre haciéndolo todo ordenadamente si nosotros somos capaces de estudiar de esta manera daros cuenta que vas a dedicarle unos 20 minutos 20 minutillos 15 y vas a ver realmente cómo vas a ir evolucionando de verdad de verdad venga va vamos vamos 10 segundos vamos tiramos perfecto vale muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al siguiente ejercicio 10 segunditos de descanso cómo vais os va tirando o no os va tirando todavía a lo mejor para los que ya lleváis a lo mejor tiempo pues a lo mejor bueno es más bien un calentamiento pero para los que no empezamos a ver realmente que esto empieza un poquitito a arder cierto vale pues ahí está trabajando así que vamos con la historia sería 3 4 dobles dobles vamos para allá dobles yo quiero que todo esto os lo vayáis apuntando también porque al final todo este tipo de ejercicios con las series una rutina como esta mola mucho mola mucho y la podemos hacer todos los días y a cualquier hora o sea que esto no hay ningún problema vamos vamos con los 20 segundillos venga vamos chicos vamos vamos venga y ahora os voy a decir también una cosa en el siguiente ejercicio vale 2 1 vale bien estos ejercicios nosotros estamos empezando con la mano derecha si eres zurdo evidentemente los vas a empezar con la mano izquierda pero si eres diestro también puedes empezarlos con la mano izquierda nosotros lo vamos a hacer aquí ahora por ejemplo el paradile pues lo puedes empezar con la mano izquierda o los dobles con la mano izquierda no hay ningún problema el tema es que hagas esta serie llevamos por la segunda serie vamos a empezar con el siguiente minutito del paradile sería 2 3 4 puedes ir marcando yo por ejemplo en mi caso me gusta ir marcando con mi pie izquierdo porque voy llevando el hi-hat al final y la verdad es que a mi me gusta mucho me ayuda mucho también a saber donde está el 1 a no perderme y ya sabéis lo importante que es el hi-hat al final así que pues mira ya que estamos haciendo pad por qué no también darle movimiento a nuestros pies ya verás que esto de verdad en serio es que no sabes lo que funciona esto o sea es increíble y lo estamos haciendo juntos venga va 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 vamos último bien perfecto vamos a pasar al siguiente ejercicio este es el paradile dile acuérdate son seisillos si acabas de empezar con esto acuérdate si no puedes seguir o no puedes ir un poquito más de más velocidad no pasa nada súbelo hasta donde tú puedas yo lo único que quiero es que lo hagas conmigo así que vamos con el siguiente serían seisillos dos tres cua vamos vamos 20 segundos vamos vamos último Perfecto, muy bien Bien, ya llevamos dos series ¿Y qué te ha parecido? Yo quiero que todo eso lo pongas en los comentarios Yo quiero que todo esto lo pongas en los comentarios porque me encanta Me encanta saber si esto va funcionando o no Vamos a descansar 10 segundillos Pero Como hemos terminado ya la serie Lo que vamos a hacer es que vamos a subir 10 puntitos Acuérdate, tú puedes subirlos Cuanto tú quieras En mi caso, nosotros lo vamos a hacer Lo hemos hecho en 60, en 70 Lo vamos a hacer 80 y luego 90 Quiero que me sigas, pero si no puedes no pasa nada Tú te lo pones A el tempo que tú necesites Esto no necesariamente tiene que ser A esta velocidad, es una velocidad General Así que vamos a empezar, empezamos con los simples Acuérdate, vamos a 80 Sería 1, 2 3, 4 Puedes empezar Con la mano que tú quieras Puedes empezar con la mano derecha Puedes llevar tu pie Yo sé que sueno pesado Pero muchas veces Aquí no hay reglas Aquí no hay reglas Pero sí os puedo asegurar Que estos ejercicios funcionan Son los ejercicios de siempre Hechos de una manera Pues más ordenada Y te van a ayudar Dame Mira No te voy a poner un tiempo Como en plan de decir Pero dos semanas En serio Dos semanas Dos semanas que estés haciendo estos ejercicios Vas a ir notando como poco a poco No solamente te vas a sentir mucho más seguro Cuando estés haciendo simples y dobles Sino que también Vas a notar Una incrementación en tu velocidad De verdad Vamos con los últimos Vamos en 5 3, 2, 1 Perfecto Bien Ahora lo que vamos a hacer son los dobles Exactamente igual Pero a 80 ¿Vale? Recordad En casa Tenéis un pad No tenéis un pad No pasa nada Lo puedes hacer con la almohada Venga Va 3, 4 No pasa nada Porque lo puedes hacer con la almohada Claro que sí Simplemente tienes que buscar una superficie Pues donde tú te puedas sentar Una silla A lo mejor La parte de arriba de la silla Donde te sientas Donde te pones el culete Pues ahí puedes hacerlo No sé Joder mira Lo puedes hacer aquí Bueno Es que de verdad El 7 El 7 El 7 Venga va 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 Si tienes pad Genial Si tienes baquetas Genial Lo puedes hacer sin baquetas Pues claro que sí También lo puedes hacer sin baquetas Hijo mío El río es que Le des Le des A todo esto El sentido Que yo estoy buscando Es el hecho de que practiques Y que practiques conmigo Vamos Último Perfecto Vamos a hacer estos 10 segunditos De descanso Y hablaros Simplemente De los beneficios De hacer todo este tipo de ejercicios Todos los días Porque sin que tú lo quieras Poco a poco Vas a ir incrementando De verdad En serio Confía en mí O sea Es que Es que son ejercicios Que te van a ayudar muchísimo Eso es así Y Recuerda Ponerlo en los comentarios Aparte Otra de las cosas Aquí no vamos a subir Lo que son Las partituras ¿Vale? Así que Si quieres las partituras De todos los vídeos anteriores Simplemente tienes que hacerte Miembro de Seven Drums Vamos ahora Con el paradigle Y Vamos para allá Sería Un Dos Tres Cua Que me encantan Estos ejercicios Últimamente Estáis viendo Que en Seven Drums Estamos subiendo Muchísimo contenido Muy distinto Porque Al final A mí me gusta eso Me gusta el hecho De que hayan cosas Totalmente Distintas Para Que venga Todo el público Que le guste La batería O sea que Quiero que hayan muchas cosas Que por supuesto Os ayuden a vosotros Y este es uno De esos ejercicios Que siempre He querido hacerlo Desde que hicimos Lo de los cinco minutos Pues siempre me he quedado Con eso Y me encanta Venga va Últimos cinco segundos Y pasamos Al cuarto Perfecto Ahora vamos a hacer El siguiente ejercicio De estos cuatro Que sería En Seisillo Recuerda Si no puedes Con la velocidad No pasa nada Bájalo Yo solamente Quiero que hagas El minuto conmigo ¿Vale? Así que Vamos con ello Y sería Un Dos Tres Va Aprovecha Para mirarte Las manos Relajación Esto ya empieza A calentar ¿A que sí? Venga va Vamos Veinte segundos Venga va Venga va Venga va 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 Tres Perfecto ¿Sabes qué pasa? Que antes Estaba pensando Digo Ostras colega Tengo que ir a hacer la compra Y me fui ahí Pero bueno Es que es normal Es que es normal Este tipo de ejercicio Eso al final Es la repetición Pero ya os digo Ostras Bueno vamos a pasar Ahora a la última serie La última serie Es a 90 Chicos Chicos y chicas Esto es Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble A 90 Así que Acompañadme De verdad Ahora vamos a empezar Con el primer ejercicio De estos cuatro De la serie Vamos a empezar Con los simples ¿Ok? A 90 ¿Vale? Un Dos Tres Cuá Vamos 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 Os juro que no voy a pensar Más en la compra Venga va 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 Intentad Eso Que las dos manos Suban Al mismo sitio Acordaros De que este tipo De ejercicio Yo sé que a veces A lo mejor Suelen ser un poco aburridos Dependiendo de como los hagas ¿No? Pero Yo aprovecho siempre Para mirar cosas Para mirarme desde arriba ¿Eh? Y os invito a que lo hagáis De verdad Sirve de mucho O Si tenéis un Un espejo de frente Si os podéis grabar Por ejemplo Con vuestro móvil Venga 15 segunditos Pasamos al segundo ejercicio Venga va 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 Venga 8 7 Vamos Perfecto Bien 10 segunditos de descanso Vamos ahora con los dobles Vamos con los dobles Y quiero Que me digáis Como lo estáis pasando Si esto Os está gustando O no De verdad Y me encantaría Que esto Os gustase Porque Tenemos Unas rutinas Preparadas Vamos Vamos para allá Vamos con el segundo Vamos con los dobles Sería 1 2 3 4 Vamos 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 Venga 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 va Estáis tirando de rebote Al principio Si queréis Sabes Como es más bajito El tempo Pues si Podéis No tirar de rebote Sino más tirar de muñeca Una vez que se vea subiendo el metrónomo Podéis Tener las dos opciones Yo en mi caso Por ejemplo Todavía estoy tirando De lo que es muñeca Venga va Último Perfecto Así que Lo que os decía Cuando estábamos haciendo esto Que podéis tirar Tanto de rebote Como si queréis Podéis tirar de muñeca O podéis Coger Y podéis Tener las dos Se supone Que cuando nosotros Vamos subiendo Entonces vamos Aprovechando más Nuestro rebote Pero aquí también Lo puedes trabajar Vamos ahora Con el paradile Sería 1 2 3 4 Yo quiero Que lo hagáis conmigo Podemos acentuar Podemos tirar Podemos tirar Todo este tipo de ejercicios Que nosotros hagamos Nos van a venir Súper bien Son Muy beneficiosos Para nosotros Da igual Cuántos años lleva Es que llevo 20 años Tocando la batería Y no Nada Da igual A simples Dobles Paradile El paradile Dile Flams Todo ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A mantenerte Por supuesto Y a seguir evolucionando De verdad Os lo digo De verdad Venga va 3 2 1 Y una de regalo Bueno Vamos ahora Estos 10 segundillos Y vamos a empezar Con el otro ejercicio Ya es el último Ya es el último ¿Vale? No os preocupéis Vamos a hacer El paradile Dile Así que vamos para allá A 90 Y sería 1 2 3 4 Eso es Vamos Vamos Esta vez no pensaré Casi Por querer no pensar Vamos Vamos Venga va Va 30 Vamos 10 últimos Perfecto Si señores Si señores Si habéis completado Las 4 series conmigo Felicidades Los que no No pasa absolutamente nada No pasa nada Porque esto Es para que Nosotros vayamos Trabajándolo Todos los días De verdad No pasa absolutamente nada Lo importante Es que lo estés haciendo Y lo estés haciendo Conmigo Así que Amigos míos De verdad Espero De corazón Que estos ejercicios No solamente os ayuden Sino que también Os hayan gustado ¿Vale? Porque si os gustan Os van a ayudar Porque lo vais a practicar Todos los días Así que De verdad Muchísimas gracias Poner todo 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 En los comentarios Si os han gustado Si no Nosotros vamos a continuar Con estas rutinas Que esperamos De verdad De corazón Que os sirvan Para vuestra evolución Recordad Algo importante Yo soy Seben Sui Rodríguez Esto es Seben Drums Y como siempre digo Amigos míos Sed felices ¿Vale?